¡Dale! Yo te amaba y yo ofrecía amor, dicha y bienestar Pero si el destino no llegara a separar Mejor venga la muerte para poder olvidar Pero si el destino no llegara a separar Mejor venga la muerte para poder olvidar Pero dime, si me juras Amor, 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 hasta la muerte Para mí que no hay placer más en la vida Ahí en la vida solveré quererte Para mí que no hay placer más en la vida Ahí en la vida solveré quererte Oiga, amor No hay placer más en la vida solveré quererte Como suena ahora ¡Eh! ¡Eh! El dulce bordeal de las figüelas Hoy día se estremece como antaño El viejo callejón de un solo caño Con R.P. que te arreglas con suena y siguen las guitarras con sus trinos Quitando el sueño a todos los vecinos Quitando el sueño a todos los vecinos ¡Eh! 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 José Luis ¡Eh! 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 Y el poqueña con tan solo caño Una repita en la casperuela Y siguen las guitarras con sus niños Quitando el sueño a todos los vecinos Y siguen las guitarras con sus niños Quitando el sueño a todos los vecinos Como dice, alegre de acorde Sentir el puerto 16 a los paloninos No fue en 14 que con sabores de rompera león Y de un cajón al desenronquecer Empieza la voz a la marinera Por aquí, a la tierra en la casa Seguire el puerto 16 a los paloninos No fue en 14 que con sabores de rompera león Y de un cajón al desenronquecer Empieza la voz a la marinera A la tierra en la casa Y de un cajón al desenronquecer Y de un cajón al desenronquecer Empieza la voz a la marinera Y de un cajón al desenronquecer Empieza la voz a la marinera No tienes corazón, tu amor no vale nada Tú ya quieres, muy hermosa mía, no tienes corazón, tu amor no vale nada ¡Ah, ah, ah, ah! No creas que si tú te alejas se voy a arrojar Tendré que buscar otro amor pero que sepa más Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Vuelve con tu verás Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Vuelve con tu verás El hora de olvidar ¿Cómo dice? Buena mariposa del amor Tu vida en el destino Vuelve con la herida Y el amigo Jura que de tu hermosa vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Jura que de tu hermosa vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Ya acabó el punto Ya acabó el punto Morir Ya acabó el punto Ya acabó el punto Qué lindo, así se disfruta aquel moro con este rico sol